Me gusta tus ojos, me gusta tu boca, me anoja, me anoja el roce de tu piel, tu presencia, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios, de pensar, que te pueda tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. ¡Claro que sí! ¡Feliz año nuevo para todos ustedes! Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado, fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo y alma, como me gustas, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte si soy el mayor de mis placeres